En entrevista para Notimex, el magistrado José Luis Vargas Valdés comentó que la actuación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está por encima de cualquier tipo de presiones. Precisamente el reto mayor es llevar a buen puerto las cerca de 2.500 cargos de elección popular que tendremos el próximo año, 30 entidades de la República tendrán procesos electorales, tenemos la elección presidencial, la elección de senadores y la elección de diputados federales y pues bueno, obviamente sin duda nunca ha habido en la historia de México una elección tan compleja al mismo tiempo en el número de cargos a elegirse, la cercanía entre uno y otro candidato, es decir, la alta competitividad electoral, más, como ya dije, nuevos fenómenos como son redes sociales, como son prácticas que nos corresponde a los jueces velar para que la democracia se mantenga íntegra y se respete la voluntad popular de positar en las sueltas. En el marco de los trabajos de la primera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, organizado por el Tribunal Electoral, expuso que al no existir una legislación concreta en materia de redes sociales, el tribunal analizará caso por caso los recursos que pudieran presentarse. Al abordar el tema de los fake news, indicó que no solo los partidos políticos e instituciones, sino los medios de comunicación deberán generar un contrapeso a dicho asunto. En el tema de las redes sociales es importante decirlo que el Tribunal Electoral nunca ha dejado de tener el punto de precisar que nos corresponde velar por la libertad de expresión, pues por un lado en torno a los ciudadanos que libremente pueden expresar lo que consideran de política, porque eso es parte de la política y de la democracia misma. Y yo creo que eso es parte de una responsabilidad que tienen que tener tanto los partidos políticos como otras instituciones para que ante ese tipo de noticias falsas exista rápidamente un contrapeso. Y por supuesto los medios de comunicación ahí tienen una responsabilidad importantísima de poder dar elementos de objetividad para que la gente no se confunda en torno a cuestiones que incluso pueden lesionar seriamente a un candidato o a una contienda electoral. Con información de Guadalupe Vallejo e imágenes de Enrique Rivera, enviados, Notimex.